Para el investigador Bruno Baronet, los libros de texto deben ser creados desde el entorno local, porque se corre el riesgo de repetir patrones como los comerciales, en donde ha detectado racismo. Hay libros de paga de comerciales que son bastante racistas. Me ha tocado como etnógrafo de la educación en Chiapas, comprobar que se utilizan mucho más en las comunidades indígenas libros comerciales que libros públicos. Y en los libros comerciales se acostumbra a enseñar la I, por ejemplo, con la palabra indígena. Y se representa una niña, en el libro de la comercial Trías, por ejemplo, una niña con plumas y flechas, y los niños deben de ahí aprender la I. Opinó que México tiene muchos Méxicos, y que por ello, la educación en los estados que la componen debe ser distinta. Sin duda, la educación en México tiene un sesgo eurocéntrico, es decir, que ve la historia, la sociedad, desde los lentes de occidentales, de la historia de Occidente, pero de los occidentales. Cuando también la educación está marcada por un sesgo, en México me parece mestizofílico, mestizocéntrico, es decir, que la educación está planteada desde la mayoría llamada mestiza, que se autorreconoce como mestizo, lo que excluye a poblaciones afrodescendientes, afromexicanas, a poblaciones indígenas, que son más de 15 millones en el país, y es decir, que eso viola los derechos internacionales. Por ello fue enfático en que la currícula de los libros deben construirse desde lo local, para que en este caso, en Chiapas, las y los alumnos comprendan la esencia de lo que es su estado. Yo celebraría que hubiera en Chiapas cientos de libros, de textos, que reunieran literatura chapáneca relevante del siglo XIX, del siglo XX, la poesía de los grandes autores mexicanos y en partidos chapanecos. Pienso, por ejemplo, a Rosario Castellanos, pienso, es más, Pienso Alfinado, subcamante en su gente Marcos, uno de los escritores más prolíficos de Chiapas y de México. El investigador celebró que la CENTE desde hace siete años haya decidido crear sus propios libros de texto, cuya base es el conocimiento de las y los docentes, con la estructura de intelectuales, porque dijo que está centrado en las necesidades y conocimientos locales. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!